La Policía Nacional del Ecuador, el Centro de Adiestramiento Canino y el Distrito Tumbaco ha organizado el primer curso de adiestramiento básico para quienes tengan perros aquí en el distrito. Están cordialmente invitados. El curso va a durar de 4 a 5 fines de semana. El horario será de 9 a 13 horas. Las inscripciones se realizarán el día martes 7 y miércoles 8 de junio del presente año. Como requisito indispensable es que el can esté presente para ver el temperamento del mismo, así como el carnet de vacunas ha actualizado la edad de 8 meses hasta 2 años. La raza no es importante, puede ser cualquier tipo de raza o mestizo, eso no es necesario que sea una raza especial. No hay raza mala, no hay can malo, todos los canes son susceptibles a los adiestramientos, solo debemos de pensar que nuestros canes pueden adaptarse a nosotros, a nuestras enseñanzas. Bueno, es importante recomendar a la ciudadanía que deben de primero tener paciencia, perseverancia y constancia. Nosotros les damos una guía aquí para que puedan entrenar a sus canes, pero las personas deben de entrenar en su hogar para que puedan llegar a tener un can terminado o un can super entrenado.